Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del Proyecto Noruega, como ven, estamos perdiendo plata a lo pavote, así que mejor que terminemos lo más arriba posible esta temporada, temporada, la Pervan, Odino y Sánchez, me corrijo, no es el mismo equipo, va a dar la de titular podense, va al banco, Sarsport, vamos en el caso contra el Valerenga, hubo fecha FIFA, así que aprovechamos a hacer un poco de dinerilio, que no nos viene nada mal la verdad, porque crónicamente no estamos de la mejor manera, y en la división de honor Noruega, en este momento estamos con 33 puntos, 5 de ventaja sobre el Stard y el Bodo Glimp, así que complicadito, tenemos partido contra el Stabek y en la última fecha contra el Od, 7 y 8 respectivamente, así que vamos a ver si podemos rescatar algún puntito, no estaría nada, nada mal, pero bueno, no ha sido la mejor de las formas, habíamos empezado con un ching, ching de décimo, con mucha, mucha furia, si tenemos buenas noticias, cuáles son las buenas noticias, y la verdad es que, una temporada con sudas y bajas, la verdad es que mejora, tenemos nuevo fichaje, si lo voy a mostrar acá, que es más fácil, que estoy haciendo, eso bueno, el equipo va a quedar, en principio de la siguiente manera, para el primer partido, va a estar jugando el año que viene, porque este año todavía no lo podemos inscribir, como centrocapista en defensa, como ven, 12 y 13, muy buenos mentales, muy buenos físicos, 22 años para el portugués que llega de jugar o de no jugar realmente, en el Benfica, así que le tengo mucha, mucha fe, ahora está disponible para el segundo equipo, así sumo minutos, bastante ambicioso, en general, bastante, bastante bueno, así que, va a ser nuestro backup, el año que viene, cuando se vayan Oswald, Sérnico, toda la manga de los descontentos, como ven, volvieron varios de sesión, estamos probando algunos otros, así que tenemos un plantel muy largo, vamos a tener que hacer limpieza, sin mucho más, voy a armar el equipo, vamos a ir a los partidos, que no quiero que esto se estire, y aquí estamos, un equipo bastante, bastante rotadito, vamos a jugar con Cops al arco, vamos a jugar el portero a cierre, sí señor, Johnson, Carlsen, el jovencito, que no está subiendo su determinación, lo cual es un poco preocupante, tuve que decir eso, y subió, así que lo voy a decir más seguido, subió a 5, estaba en 3, 3, cuando llegó, así que ya subió a 2, si lo podemos llevar hasta 8, 9, todavía tiene 16 años, creo que puede ser muy bueno, así que hoy le vamos a dar minutos, Cane, y Asberg, el lateral izquierdo, el jovencito, ¿no ven? Berg y Celso en el medio, los dos de siempre, Vinci en media punta, Araujo de un lado, Tomás del otro, y la torre iraní en punta, en el banco, los muchachos, sin mucho más, vamos a ir al partido, el cual nos tiene más tancha, no es lo mejor, hemos perdido mucho sobre el final de la temporada, maravilloso, 4, 2, 3, 1, contra 4, 1, 1, 1, bien, básicamente, probablemente perdamos, yo sé que no es muy positivo mi planteo, pero probablemente perdamos, así que lo que estamos esperando es que los de abajo no ganan, básicamente es eso, si los de abajo no ganan, nosotros estamos bien, Berg, que recupera, toca para el Cox, Johnson, Carlsen, que abre para Araujo, que va, que no anduvo Araujo, muy bien, Celso, que se mete y patea de afuera, ojito, una lesión ahí, nada mal, Jelabert, tenemos un Jelabert, acá, español César Jelabert, nada pasa, seguimos con 5 puntos de ventaja, lo cual nos estaría dejando fuera de todo peligro, estaba pensando que si ya quedamos fuera de todo peligro, probablemente juegue el último partido fuera de cámara, y ahora hagamos el traslamento, creo que sería lógico, ahora ojo que la tiene, no pone Johnson, ¿qué hace Johnson, querido? Llega a ver esa capa, pero Cane sale y corta a Hawson, ¿qué le gana el molde? El molde que ya salió campeón, rompió el start que pierde, así que, si el Bodo Guilín no gana, tampoco estaríamos salvados por segundo año consecutivo, esta vez un poquito más, con más de margen, un poquito más de margen, la verdad, que el año pasado, pero tampoco, vamos a sacar el jugador con más partidos en la historia del club, Cane, ¿qué saca? Toca para Thomas, Thomas que va a precar a Celso, Bisbic, Bisbic, que en nuestro lateral derecho, que a veces jugó bien, la verdad, dijo que se iba a retirar a fin de año, vamos a tener que buscar un nuevo lateral, o sea, un nuevo lateral derecho, le llamamos Johnson, la verdad es que terminó ganándose el puesto, hoy en día es el titular, pero bueno, vamos a tener que buscar otra lateral izquierda, Asper, que no está jugando nada bien, pero lo vamos a dejar, para que sume minutos, y vamos a meter a Gabriel Simporcan, no queremos sorpresas, no queremos expulsiones, Johnson jugando muy muy bien, Cox también, Solvac en Carlsen, que corta muy bien y saca largo, o verle que se tapa, que lleva la marca en cara para adentro, toca para Celso, por arriba, Godoblin está ganando, igual, como que tenemos 20 goles de ventaja, ¿no? Sería muy, una catástrofe, Star, que dio vuelta el partido, bueno, me parece que vamos a, tenemos que hacer el último partido, si o si, a menos que, a menos que, a menos que nada, Kaspersen, que abre para, Nijé, Haynes y Gol, Me odia este juego, me odia, No pateamos al arco, Básicamente, o sea, pateamos, pero ninguno fue adentro, el agujo que lo baja, pero la baja, digamos, por verle que se manda, Gol, sí señor, clave, clave, Celso con el pelotazo, verle que se escapa, se la lleva y define, al bulto, pero adentro, Y otra vez sacamos esos 3 puntitos de ventaja, un gol importante que acabamos de hacer, termina el partido, Cox jugó muy, muy bien, la verdad, Gael Oberle, bueno, hizo el gol, 7.2, muy bien, ahora tenemos partido, porque, como vi a 10 días, dije, vamos a hacer un partido amistoso, contra el Albor, por igual, digamos que, tendrían que ganar 20 a 0, digo, ¿sabes? 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 Bueno, matemáticamente no estamos salvados, pero, en la práctica sí, así que, vamos, si perdíamos, no, ahí estábamos jodidos, pero con el empate, yo creo que, hacer el último partido, quizás no tiene tanto sentido, lo voy a hacer fuera de cámara, y vamos a volver para el resumen de la temporada, así, acortamos un poquito, cantidad de capítulos, y aquí estamos, muchachos, jugadores incluidos, son el mejor once, Andreas Joven, Gamber Versliha, por lo que el equipo de Jones, sigue ahí, creo que Jones, sigue en el equipo, sigue en el equipo, se fue seguido al Baerum, donde jugó, ok, Hansen, Besliha, Hakbo, Hansen que, sí señor, está trabajando en el club, es, preparó su 19, relativamente bueno, Besliha, Hakbo, Khan, Isernikov, Vlad, Kirk, Monteiro, la torre iraní, en el banco Fisbeek, Forster, por favor, tenemos como el 50%, esto, el 30%, no sé si lo venden, no va a traer mucha guita, vendría muy bien, Tom, Joven, Víctor, Yuzu, y Johnny Perk, que también está trabajando en el club, es el manager, del Shade Juvenil, como ven, también como, como preparador, es muy bueno, le gusta la 442, está bien, la verdad que tener gente del club, está muy bien, ok, no me interesa, premios de fin, de temporada, esto sí que, es lindo, premios, mejor jugador, Jonathan, lateral izquierdo, 42%, joven, 32%, Gary Martin, 16%, que nuestro lateral izquierdo sea la figura, dice un poco de lo que fue nuestra temporada, bastante rara, fichaje de la temporada, Viaggio Morrone, libre, y Glenn Johnson, el jugador joven, nuestro lateral derecho, así que nuestros laterales han sido, las figuras, máximo goleador, Andreas joven, 10 goles, Thomas no ha jugado, tan tan bien, media más alta, Jonathan, 7, 28, más asistencia, Jonathan, con 8, mejor pases completados, Viaggio Morrone, 91%, más premios, el mejor jugador joven, y Jonathan, con 4, más tarjetas amarillas, Farah, Viaggio Morrone, con 4, y 2 rojas para Johnson, capaz de jugar bien, golpea a la gente, y tiene un montón de rojos, lo cual no es bueno, pero en general estamos mejorando, desde los 17, ha subido 2, marcaje 1, entradas 2, en saques largos, la determinación cayendo, pero todo lo demás, 3, fuerza, 2, ha mejorado un montón, la verdad, no me puedo quejar, resumen de la temporada, terminamos 12 avos, cobramos 800 mil, cosa que apareció antes, 800 mil euros, nada mal, nada, nada mal, el partido de temporada, 4-0 con el start, momento para el start, partido malo, cortado, muchas amarillas, ya, no es lo mejor, hemos perdido mucho, sobre el final de la temporada, bueno, no me dejamos, voy a ir, voy a ir, por el canal, ok, ya me hacen, bueno, las sesiones, periodo de descanso, hasta el 15 de enero, tenemos un mes y algo, de vacaciones, un mes ideal, porque, sería bueno jugar, por la sesión, por Don Cor, Don Cor, otro delantero de Orelga, directiva, sueldos, 3 millones, fichajes, 350 mil, estamos gastando 2, o sea, que estamos bastante bien, pero estamos perdiendo dinero, la verdad, estamos pagando el estadio, y eso, nos juega un poco en contra, vamos a necesitar, vender un par de jugadores, el muchacho que está a prueba, es bueno, pero, no está, suficientemente bueno, me parece, en fin, en la tabla, no terminamos tan arriba, como esperábamos, molde, campeón, Rosenborg, Old God, y Strom Godset, a la Europa League, Lillstrom, y Valerenga, se quedan, en la puerta, ahí nomás, Frank 45, terminamos 12 avos, 3 puntos por encima, de la promoción, no llegamos, a la última fecha, teniendo que ganar, sido así, como la última vez, así que, eso es positivo, y, en el año, vamos a, filtrar, inición de honor, empezamos, relativamente bien, metimos una victoria, de hecho, metimos un 5 a 0, acá un 4 a 0 al start, metimos un buen mes de julio, la verdad, 3 victorias y un empate, y después, de a poquito, en agosto, no ganamos ningún partido, acá perdimos 2, ganamos 1, un par de empates, contra los 2 de arriba, bastante bien, y después, el cierre de la temporada, fue de lo mejor, la verdad que, este mes fue muy, muy bueno, y, la verdad es que, una temporada con subas y bajas, la verdad que mejoramos, con mucho, respecto al año pasado, no salimos todos los partidos, al momento del año, como tuvimos que hacer el año pasado, pero bueno, en la copa, llegamos a la cuarta ronda, nada más, lamentablemente, ganamos al Drammins, 5 a 0, al Tonksberg, 4 a 0, al Rendal, 1 a 0, y, perdimos contra el Kristiansson, 1 a 0 sobre el final, no, muy buena actuación, así que, sí, en general, fue una temporada con, subas y bajas, creo que para el año que viene, vamos a sumar al portugués, en la mitad de la cancha, donde está, Bernardo Silva, que es muy, muy, muy bueno, quizás hasta nos obligue a cambiar la formación, no lo sé, probablemente, probablemente lo juguemos acá, centrocampista en defensa, creo que es lo que, mejor le queda, con sus atributos, aunque, el todoterreno, no tiene mucho remate, el todoterreno también le queda linda, bueno, vamos a ver, pero, la verdad que, la edición de Bernardo Silva, en el medio, algún 9, otro 4, necesitamos, necesitamos traer noruegos, porque tenemos muchos de afuera, ya, parece que, vamos a estar, sí o sí, traer algún noruego más, Patrick Carlsen, ojalá, se pueda acomodar, seguir subiendo esa determinación, la verdad que sería muy, muy bueno, y que siga, mejorando sus números, creo que, puede llegar a ser, el futuro del club, así que chicos, y fue un buen me gusta, ¿no? salvamos otro año, un poquito más, tranquilo que el año pasado, subamos 34 puntos, el año pasado, fueron 24, así que subamos 10 puntos más, hemos ganado 7, empatado 3, este año ganamos 8, pero empatamos muchos más, 10, empatamos contra el molde, dos veces, contra el Rosenberg, contra el Ilstrom, las dos veces, hemos hecho partido, a varios equipos, que han terminado arriba, de hecho, el Ilstrom Godset, que terminó cuarto, se nos ha complicado, un poquito, sobre el final, pero bueno, en general, creo que ha sido, una buena temporada, dejen un buen me gusta, suscríbanse, para ver la temporada que viene, nos vamos a ver, luego del periodo de fichaje, ya, para la próxima temporada, y vamos a apuntar, a terminar, un poquitito más arriba, mejorando, si sacamos 10 puntitos más, que el año pasado, estaríamos en zona de 44, sería, muy muy bueno, la verdad que este año, la clasificación a copas, con 48, comparado con lo del año pasado, ha empeorado, el brand, que cayó bastante, así que, les mando un abrazo grande, gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos, en el próximo.